muy buenos amigos hoy estamos en un nuevo vídeo hoy un vídeo diferente un vídeo en la calle donde se me ve la cara donde no estamos conduciendo así que chicos lo que vamos a hacer es acercarnos cerca de mi barrio hay un recinto un recinto ferial o un recinto donde se hacen fiestas donde se ponen las fiestas del pueblo y donde se suelen hacer cosas eventos y demás y donde ponen el mercadillo de los fines de semana y resulta que hay una fiesta de san cristóbal para quien no lo sepa san cristóbal es el patrón de los camioneros aquí en españa y hay una fiesta donde se juntan camiones donde se juntan vehículos y bastante chulos y todos los años siempre me acerco un poquillo a verlo pero este año como le estamos dando vida a este canal os lo quiero enseñar así que nos vamos a dirigir hacia allí y decirme en vuestro país si también se llama san cristóbal el patrón de los camioneros o como se llama él el santo de los camioneros aquí ya sabéis san cristo pero como digo nos vamos a acercar vamos a ver qué camiones hay y ahora seguimos ahora seguimos vamos para allá y 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